El PRD en Tabasco va de mal en peor. Cada semana huyen de este partido militantes, comités de bases y cuadros importantes, emigrando principalmente al Partido Morena. El desastre que padece el Partido del Sol Azteca ha movido a sus dirigentes a realizar movimientos de emergencia para contener la fuga de militantes y evitar que su partido se convierta en una bodega ruinosa, es decir, hasta pierda su registro como ha pasado ya en cuatro estados de la República. Ante este peligro y no ver otra opción para remontar su deficiencia y recuperar o mantener su poca e inestable clientela electoral, confesionaron una oprobiosa alianza entre Arturo Núñez y Roberto Madrazo, utilizando al Congreso del Estado como escondrijo para la conspiración y la trampa. Arturo Núñez fue representado por su delfín, el diputado del PRD, José Antonio de la Vega y Roberto Madrazo por su hijo, Federico, legislador del Partido Verde Ecologista de México. Para el inicio de esta componenda, el PRD pactó con la fracción del Partido Verde con el compromiso de favorecer a Federico Madrazo con la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso. ¿Hasta dónde ha llegado el descaro y la corrupción de la clase política? Lo único que le importa son sus propios intereses. Como decía mi abuelita, peores cosas se verán. Bueno, lo que pasó fue un enjuague de Roberto Madrazo con Arturo Núñez. Ya el PRD, el cascajo ese que está quedando, pues ya está aliado con el histórico adversario de este movimiento, con Roberto Madrazo, habrá se visto cosas peor que eso. Porque la alianza no la escondemos. José Antonio de la Vega y Federico Madrazo, pues son instrumentos finalmente de Roberto Madrazo y de Arturo Núñez. Claro que hay un acuerdo político que tratan de esconder uno a través de su delfín y el otro a través del hijo.